Si te pones en manos de Dios, puedes salir de cualquier problema. Señor de mi vida, gracias por tomar el control de ella, por darme una vida, porque tengo salud, una familia y un hogar. Muchas gracias, mi Dios, porque hay comida sobre mi mesa, ropa que me viste y abriga. En definitiva, gracias por tu presencia en mi vida y por tus maravillosas bendiciones. Jesús Redentor, tú me estás siguiendo en cada paso y puedes ver que en esta etapa de mi vida yo te necesito mucho. Necesito de tu amor, compasión, benevolencia y misericordia. Necesito de toda la fuerza que me puedas dar. Envía sobre mí tu amor, cúbreme con tu manto de esperanza, para que sea una persona protegida por tu aura celestial, para que nada me afecte, para que nadie me haga daño, para que espíritus malignos no intenten llevarme a la ruina. Amado Dios, te pido que me enseñes a vivir con las dificultades y las adversidades, entendiendo que son parte de la vida y que al final de cada jornada, reflexionando, llegaré al razonamiento que han sido para mi bien. Porque nos pones obstáculos, pero nos dejas la puerta abierta y los brazos abiertos para suplicarte y obtener de ti asistencia, ayuda y provisión. Gracias, Señor, por demostrarme tu humanidad, tu comprensión y tu naturaleza santa, al dejar pasar mis faltas y centrarte en mis necesidades, en mi corazón y en mis arrepentimientos. Gracias, porque yo pierdo día a día oportunidades, pero tú las renuevas. Yo hago una promesa mirando al cielo. Prometo seguirte, creerte, buscarte y entregarte todo lo que tengo y todo lo que soy. A cambio pido tu bondad y tu guía. Confío en ti, mi Dios bueno. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor dale al me gusta. Suscríbete a nuestro canal y serás parte de nuestra comunidad de mensajeros. Haz clic en la campanita y recibirás nuestras oraciones a diario. Puedes compartir esta oración por WhatsApp u otras redes sociales a tus familiares o amigos, para que les sea de ayuda también a ellos. Y no olvides dejar tus peticiones en los comentarios para que esta oración sea más efectiva. Que Dios te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado. Gracias. 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 Gracias.